¿Qué tengo contra los nazis? Todo. Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre. La extrema derecha, o la derecha extrema, o el extremo centro constitucionalista este, que tenemos estas cosas tan raras, siempre usan como descalificativo este tema de la superioridad moral de la izquierda. Eso dice, sí. Vale. Es que a mí me... Yo no entiendo... O sea, sí, efectivamente, yo soy superior moralmente a cualquier fascista, y a cualquier nazi, y a cualquier homófobo, y a cualquier racista, y a cualquier machista. Y si no lo fuera, me preocuparía mucho. Nosotros, como individuos y como sociedades, tenemos que ser superiores moralmente a los que solo construyen discursos de odio y justifican agresiones a homosexuales, maltrato y crímenes de mujeres, racismo, exclusión de los inmigrantes. Claro, si tú no eres superior moralmente a esa basura, ¿qué eres? Basura. Si tú te sientas en una mesa con un fascista, le pones un micrófono, le permites legitimar un discurso de odio y no le desmientes, estás alentando a que un montón de chalados, luego salgan en la calle a cazar homosexuales, a que un chalado en su casa maltrata a su mujer, a que haya agresiones racistas. Entonces, ¿yo qué te hago contra los nazis? Todo. Y contra los pseudonazis, todo. Y contra los diez que se sientan a la mesa con un fascista sin desmontar sus mentiras y por tanto son fascistas, todo. Y hay que tenerlo. Si quieres ser una buena persona. Una matina.